Consejos y ideas para aprovechar al máximo el espacio de la terraza. Tener una zona semicubierta o al aire libre puede ser una gran oportunidad para conectar con la naturaleza y disfrutar de los diferentes momentos del día. Conocer cómo dotar de personalidad la terraza, sacando provecho de sus utilidades y sus metros cuadrados. Una extensión de la casa para disfrutar y relajarse. Con la llegada de días cada vez más cálidos, resulta inevitable no sacarle rédito a los espacios de la casa ubicados al aire libre. Es por eso que, en estas fechas, la terraza se vuelve un lugar tentador para pasar lindos momentos y disfrutar de mañanas, tardes o incluso noches. A su vez, a partir de algunas intervenciones y agregando ciertos elementos, es posible convertirla en una zona de estar. Por otro lado, también resulta útil tener en cuenta ciertos aspectos claves para no cometer errores comunes que tienden a fomentar el abandono de este espacio. Un punto fundamental acerca de la terraza radica en que, luego de su transformación, lo ideal es que no se vuelva una carga más para mantener. Es decir, lograr un ambiente práctico para ocasiones oportunas y fácil de acomodar. En esta misma línea, si bien en ocasiones cuesta despertar la imaginación, a partir de algunas ideas y tendencias del momento, es posible comenzar a imaginar y diseñar en relación a los gustos personales. Por otro lado, en caso de que la terraza no cuente con demasiados metros cuadrados, también existen otras variantes para liberar espacios. Cuestiones que estarán ligadas a la disposición de los diferentes complementos y la búsqueda de horizontes despejados. Puntualmente acerca de algunos de los principales tips para sacarle provecho a la terraza. Uno de ellos es pensar este espacio como una extensión del hogar y no como algo apartado. Esto quiere decir integrarla a partir de diferentes objetos decorativos y accesorios. De esta manera, será posible ampliar notablemente el espacio y también crear una fusión estética y agradable. A su vez, pensando precisamente en horas de la noche, jugar con la iluminación de la terraza puede ser un gran recurso para embellecerla. Con pequeños detalles y a través de luces suaves y tonalidad amigables, es posible construir un ambiente relajante para distenderse. Algunas consideraciones y ideas antes de transformar la terraza. Antes de comenzar a meter mano en los cambios de la terraza, es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades personales en relación a este espacio. No solamente referido a las funciones, sino también a los gustos relacionados al estilo y materiales para seleccionar. De esta manera, será posible realizar cambios de manera conjunta, sin malgastar recursos y conservando la línea estética del ambiente. En esta misma línea, definir previamente las zonas de la terraza también es clave. Elegir donde podría ubicarse una pequeña mesa, lugares para sentarse o plantas contribuye a organizar mejor el espacio. Acerca de algunas ideas para despertar la creatividad y la imaginación, el color puede ser un gran recurso en la decoración de la terraza. Teniendo en cuenta que la primavera representa un gran cambio en el ambiente. Optar por tonalidades alegres que acompañen esta transformación permite darle protagonismo a esta nueva zona. A su vez sumar elementos de madera también es otro medio para darle ese sentido de calidez a la terraza. Con versiones quizás más rústicas, se puede crear un espacio natural y relajante. No obstante, se suele recomendar utilizar un estilo minimalista, así será posible sacarle el mayor provecho a cada rincón. Dentro de aquellos accesorios que también contribuyen a aportar calidez, el contar con velas en la terraza es ideal. Creando puntos de iluminación en diferentes zonas de la misma, es posible generar ese ambiente de intimidad cuando el sol se va. A su vez, es importante siempre tener candelabros o portabelas que ofrezcan seguridad para evitar cualquier accidente. Por otro lado, en caso de que los metros cuadrados lo permitan, una hamaca o un sillón colgante puede ser otro gran recurso. Cinco grandes consejos para sacarle el mayor dedito a la terraza. Ya sea en la mañana, tarde o noche, la terraza es un lugar multifuncional para aprovechar al máximo. Conoce cuáles son las principales recomendaciones para transformarla en un espacio cómodo y confortable. Dotar el espacio de verde. Teniendo en cuenta que la terraza es una zona al aire libre o al menos semicubierta, es necesario lograr que la misma transmita frescura y vida. En este sentido, las plantas resultan el elemento ideal para convertir la terraza y dotarla de luminosidad a partir de un toque original. A su vez, es posible también utilizar plantas aromáticas para perfumar el ambiente, por ejemplo con opciones como la lavanda o la menta. De forma similar pueden utilizarse las plantas trepadoras. Un recurso para cubrir ciertos espacios o utilizarlas como reparo ante los días de sol fuerte. Exprimir la potencialidad de la iluminación. Sacarle provecho a las utilidades de una buena iluminación para transformar el ambiente es un punto que no se debe pasar por alto. Este recurso no solo permite crear un sentido de calidez único a través de tonalidades tenues o amarillas, sino que también en muchas ocasiones ayuda a generar un efecto de mayor amplitud. En este sentido, la manera de implementarla puede ser a través de focos suspendidos o lámparas directamente en el suelo. De esta manera, la terraza se vuelve un espacio más heavy-table aún en las horas donde el sol no está presente. Evitar que la terraza se vuelva un espacio de almacenamiento. En muchas ocasiones suele ocurrir que, al no usarla, la terraza se convierte en un depósito. De esta manera, poco a poco pierde sus otras funciones y cada vez se vuelve más difícil disfrutarla. Por lo tanto, intentar evitar cometer tal error también ayuda a que su mantenimiento se vuelva más amigable. A su vez, acerca de aquellos accesorios o elementos decorativos que se pueden estropear si quedan a la intemperie, contar con un pequeño espacio de almacenamiento puede ser una gran solución. Así no se pierde el sentido de la terraza como un lugar de confort para estar y además resulta sencillo guardar y rearmar el ambiente. Lograr una conexión entre la terraza y la habitación que la antecede, principalmente para aquellos hogares en donde la terraza no presenta una gran cantidad de metros cuadrados. El hecho de mantener una misma línea en cuanto a su estilo y diseño puede ayudar mucho. De esta manera, volver difusas las fronteras entre estos dos espacios a través de los colores o elementos, como la madera por ejemplo, hará que se fusionen, jugar con las diferentes texturas. Sin robar espacio, los diferentes elementos como las mantas, alfombras y almohadones le aportan gran personalidad a la terraza. Además, estos hacen del espacio un lugar heavy-teable para aquellos días u horas en donde la temperatura disminuye. Por otro lado, es importante tener en cuenta que, si estos elementos van a estar al sol, lo ideal es garantizar que sean para outdoor. De esta manera, es posible ahorrarse el trabajo de guardarlos y sacarlos cada vez que sea necesario. Tips para aprovechar al máximo el espacio de tu terraza. Cuando se trata de aprovechar al máximo el espacio de tu terraza, no importa si es grande o pequeña, también hay que prestar atención al diseño, materiales, muebles y plantas, pues al ser una extensión de tu hogar, necesitará un cierto grado de consistencia. Aquí te compartimos sencillos tips para aprovechar al máximo el espacio de tu terraza. Primero, no subestime su capacidad. A pesar de que tu terraza puede parecer pequeña, tiene más espacio del que parece y para aprovecharlo al máximo, puedes incorporar estantes, mesas colgantes o muebles funcionales que sirvan también, como almacenamiento. 2. Añade vegetación. Hay una planta ideal para todos y para cada balcón. Las opciones son casi ilimitadas, por lo que todo depende del ambiente que quieras crear en tu balcón. Si optas por plantas de diferentes tamaños, crearás un efecto de jardín y si las eliges más altas, harás el espacio más íntimo. Asimismo, puedes colgarlas en el exterior de la barandilla, para evitar ocupar más espacio. 3. Juega con la iluminación. Aunque tu terraza está en el exterior de la casa, eso no significa que debas ser menos acogedor que las habitaciones interiores, por lo que puedes jugar con la iluminación para crear un ambiente cálido y íntimo. 4. Agrega elementos acogedores. Al incorporar piezas resistentes a la intemperie como arte, tapetes, almohadas o sillones de mimbre, dotarás de comodidad a tu terraza. El problema será hacerte regresar al interior. 5. Juega con las alturas. Para añadir visualmente más volumen a tu terraza, puedes jugar con las alturas, no dudes en poner cojines en el suelo que sirvan para sentarse alrededor de una pequeña mesa de café. Consejos y ideas para aprovechar al máximo el espacio de la terraza. Tener una zona semicubierta o al aire libre puede ser una gran oportunidad para conectar con la naturaleza y disfrutar de los diferentes momentos del día. Conocer cómo dotar de personalidad la terraza, sacando provecho de sus utilidades y sus metros cuadrados. Una extensión de la casa para disfrutar y relajarse. Con la llegada de días cada vez más cálidos, resulta inevitable no sacarle rédito a los espacios de la casa ubicados al aire libre. Es por eso que, en estas fechas, la terraza se vuelve un lugar tentador para pasar lindos momentos y disfrutar de mañanas, tardes o incluso noches. A su vez, a partir de algunas intervenciones y agregando ciertos elementos, es posible convertirla en una zona de estar. Por otro lado, también resulta útil tener en cuenta ciertos aspectos claves para no cometer errores comunes que tienden a fomentar el abandono de este espacio. Un punto fundamentla cerca de la terraza radica en que, luego de su transformación, lo ideal es que no se vuelva una carga más para mantener. Es decir, lograr un ambiente práctico para ocasiones oportunas y fácil de acomodar. En esta misma línea, si bien en ocasiones cuesta despertar la imaginación, a partir de algunas ideas y tendencias del momento, es posible comenzar a imaginar y diseñar en relación a los gustos personales. Por otro lado, en caso de que la terraza no cuente con demasiados metros cuadrados, también existen otras variantes para liberar espacios. Cuestiones que estarán ligadas a la disposición de los diferentes complementos y la búsqueda de horizontes despejados. Puntualmente acerca de algunos de los principales tips para sacarle provecho a la terraza. Uno de ellos es pensar este espacio como una extensión del hogar y no como algo apartado. Esto quiere decir integrarla a partir de diferentes objetos decorativos y accesorios. De esta manera, será posible ampliar notablemente el espacio y también crear una fusión estética y agradable. A su vez, pensando precisamente en horas de la noche, jugar con la iluminación de la terraza puede ser un gran recurso para embellecerla. Con pequeños detalles y a través de luces suaves y tonalidad amigables, es posible construir un ambiente relajante para distenderse. Algunas consideraciones y ideas antes de transformar la terraza. Antes de comenzar a meter mano en los cambios de la terraza, es importante tener en cuenta cuáles son las necesidades personales en relación a este espacio. No solamente referido a las funciones, sino también a los gustos relacionados al estilo y materiales para seleccionar. De esta manera, será posible realizar cambios de manera conjunta, sin malgastar recursos y conservando la línea estética del ambiente. En esta misma línea, definir previamente las zonas de la terraza también es clave. Elegir dónde podría ubicarse una pequeña mesa, lugares para sentarse o plantas, contribuye a organizar mejor el espacio. Acerca de algunas ideas, para despertar la creatividad y la imaginación, el color puede ser un gran recurso en la decoración de la terraza. Teniendo en cuenta que, la primavera representa un gran cambio en el ambiente. Optar por tonalidades alegres que acompañen esta transformación, permite darle protagonismo a esta nueva zona. A su vez sumar elementos de madera, también es otro medio para darle ese sentido de calidez a la terraza. Con versiones quizás más rústicas, se puede crear un espacio natural y relajante. No obstante, se suele recomendar utilizar un estilo minimalista, así será posible sacarle el mayor provecho a cada rincón. Dentro de aquellos accesorios que también contribuyen a aportar calidez, el contar con velas en la terraza es ideal.